¿Cómo les va? Muy buenos días, hemos regresado con la información a detalle del pronóstico del tiempo. Feliz mañana de jueves. Mencionamos cómo durante estas primeras horas el ambiente es frío, moderadamente frío, el cielo completamente nublado nos acompaña y también está esta ligera probabilidad de precipitación, esta ligera llovizna que actualmente se registra en diferentes sectores de la zona metropolitana, que también ha aportado este pavimento resbaladizo y hay que tener cuidado si seguimos saliendo temprano de casa, especialmente para ir a trabajar también con algún suéter o chamarra ligera es suficiente porque ya después para esta tarde esperamos que vaya aumentando la temperatura y ahora el ambiente será templado. Hay precipitaciones ocasionales por el calor de la tarde y el efecto de la montaña para el centro porque en el centro se mantienen las altas temperaturas, en el oriente actualmente hay un débil sistema frontal que se mantiene semistacionario y también la lluvia ligera domina para esta tarde y hoy en Monterrey 20 grados de máxima. Mayormente nublado el ambiente es fresco, por la noche continuamos con este ambiente fresco 17 a 18 grados como temperatura y la probabilidad de precipitación regresa en un 30%, hablamos de llovizna ligera y ocasional. El próximo viernes medio nublado mínima de 18 y a la máxima aumenta más con 29 grados por la tarde, con este ambiente cálido el próximo sábado parcialmente soleado a medio nublado mínima de 18 y máxima de 28 grados. Viernes y sábado la probabilidad de lluvia solamente en un 20%, el domingo otra jornada de cambios y es que ya le habíamos avisado del descenso pero también del ascenso en los valores. El próximo domingo mínima de 22, máxima de 38 grados, muy, muy caluroso, soleado y con viento el lunes y el martes. Continuamos con las altas temperaturas 20 a 21 grados como mínima, máxima de 33 a 34 grados, el cielo parcialmente soleado, altos valores para la próxima semana, al menos durante el inicio. En general, Escobeda, en San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, mayormente nublado, 20 a 21 grados como máxima, fresco el ambiente para esta jornada. Recuerde que la llovizna se mantiene latente en esta mañana pero también por la noche. Baja la probabilidad pero está latente. Y en otros sectores como Tamaulipas y hacia Coahuila, también mayormente nublado, también el ambiente frío en esta mañana en puntos como Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y hacia Saltillo. La máxima oscila entre los 24 y 26 grados. Son los detalles meteorológicos. Muy buenos días.